Música Música Cuando nunca te ha importado De que te amo tienes la certeza Juegas hasta con mi cabeza Pero por algo se empieza Por eso estimo esta piensa Me puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de ti Te puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de ti Cientos de mensajes que no he enviado Y otra noche más que lo has llamado No importa si te amé demasiado Ahora parece estar olvidado Otra vez me quedo sin letra Me alejo más y más de la meta No creo ser yo otro poeta Mi lírica ya casi está muerta Me puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de ti Te puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de aquí Te puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de ti Te puedes ir muy lejos de aquí Me puedo ir muy lejos de aquí